Tomando en cuenta la pobre participación ciudadana en las pasadas elecciones en el estado de Puebla, algunos distritos fueron muy bondadosos para el partido revolucionario institucional, pero hubo otros donde los números fueron muy negativos para el partido que comanda Jorge Estefan Chidiac. La zona centro del estado de Puebla no resultó tan buena para el tricolor en la elección para gobernador, donde le fue incluso peor que en el año 2010 cuando cayeran ante Rafael Moreno Valle Rosas. Cabe señalar que el PRI registró su peor caída en el distrito de Tecamachalco, entidad donde gobierna el panista Inés Saturnino López Ponce. En dicha entidad el PRI registró una baja de votos del 69.4% a comparación de los comicios celebrados en 2010. En aquella ocasión el tricolor recabó 47.239 votos y este año apenas obtuvo 14.428 sufragios.